Espero les haya gustado mucho esta clase Ok, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? Pues el día de hoy vamos a ver una clase de cómo decorar pastel con color dorado Así que si ya estamos listos, vamos a comenzar Y primero que nada pusimos crema chantilly que ya tengo previamente batida con mi duya 789 Ya que tengo esto, nos vamos a ir a la parte de arriba a lo que va a ser como el alisado, ¿sale? El alisado siempre empiezo, pueden alisar un poquito, hacen toda esta presión Acuérdense que la crema me gusta que quede pues sí un poquito más firme, no tan suave Sobre todo cuando son pasteles altos Aquí vamos retirando el excedente Y aquí está Una, dos, tres Alisamos primero la parte de arriba Y luego nos vamos con nuestro lateral Muy bien Que va a ser con mi alisador Mi alisador mágico Y nos vamos a ir alisando de aquí Y vemos si va a faltar crema o no Entonces empezamos alisando Mir también dice buenos días Este, Guadalupe Sumarra dice buen día Daniel San Este, y luego Auri Yeis Saludos, Dani desde Kosoleaca, Veracruz Uy, Kosoleaca Oigan, Veracruz es un lugar que tenemos en la lista, ¿verdad? Sí, está bien Yensi Giselle dice saludos desde Honduras Acá en TikTok, saludos desde Minusota De Jocelyn López Allá estará haciendo frío Pregunta a Diana si damos clases virtuales Sí Sí, Diana Sí, Diana Tenemos nuestros diplomados De hecho toda la información ¿Este celular puede estar en el de allí? Sí, el mío Toda la información de los diplomados Les iba a dar otro celular Pero es con otro Hoy día ya arrancamos Ya arrancamos diplomados No les puedo decir de que Ah, les pasó no Porque ya están cerradas las convocatorias Pero esa no deberá abrir para presencial Y en línea de agosto ¿Verdad, Anonisa? Sí, pero tenemos clases de un día Para que nos conozcan Nuestra forma de trabajo Si son gente de fuera Para que vean cómo es la mecánica Cómo aprenden Clases prácticas Nada es grabado Y pues Sí, oigan Nada es grabado, eh Eso es bien importante Porque lo hacemos Pues para ponerles atención Y todo, ¿sale? Ahorita les vamos a pasar El número para los informes Los presenciales son en Torreón Cam Cam Somos de Torreón Coahuila Este, y ahorita en este instante Alan les va a decir el número De celular Tengan listo ahí lápiz y papel Para que anoten el número De los informes De los diplomados Y de los cursos de un día Igual, igual Fer ¿Sabes que traete un post-it? Pídela Jessica un post-it Y a ver si ya tienes Luego los papitos Ahí va Es que Fer también Entonces se los presenta Oigan, chequense Y luego Ahora sí para grabar Para terminar los detalles Pongo donde falta Con un poquito de crema Y con mi atomizador mágico Y un poquito de agua fría Vamos a poner Bien poquito, eh Oigan, chequense Si la crema No quedó bien bonita La verdad es que estoy bien contenta Esta es una receta nueva Que luego Ya se las compartiré Esta va a ir para una clase De taller de un día, ¿sí? Hola, chicos Dani Saludos y abrazos azucarados Desde Tijuana Ay, un saludo Mira, aquí Lu te manda saludos Lu, te manda saludos De Tangamandapio La tierra de Jaimito el cartero De Hijo del Ocho Sí La tierra de Jaimito el cartero De hecho, tiene una tapa De Jaimito Que nos preguntes Si es cierto Como que me voy a imaginar Si hay una carta de Jaimito El cartero Confirmanos Lu A ver si es cierto Que hay una estatua Por favor Oye, dice Alejandra ¿Por qué mi pastel Cuando aliso Me queda como volcán? Se me hace que es porque No tienes los alisadores De decorando pasteles Esto, Alejandra Por cierto Ya están a la venta Oigan, chequense Porque tanto el atomizador El atomizador normalmente Está en 69 pesos Ya les voy a poner El whatsapp Para que lo chequen Y el alisador Si tiene mucho que ver Cómo lo pongan No tiene que estar bien paradito Y tiene que irse así Porque si hacen esto Pues si se hace como volcancito O si hacen esto Se hace como maceta Entonces muy importante Abran sus cuatro deditos Y váyanse así Entonces aquí voy a poner este Terminamos de alisar Ahora sí quiero Digo aquí Terminamos de alisar Soy contentísima Ah, miren Les voy a poner aquí No hay un clavito Me encantan sus videos Su carisma y su sencillez Saludos desde Puerto Rico Dice Garrastegui Guadal Un saludo hasta Puerto Rico Ay, ganó hace muchos años Pero hace mucho Puerto Rico Ah, ok Sí, sí, sí Hola Dani Dice aquí Susana Benítez Hola Dani Ya hice el pastel de conejitos Y el de rosca De red velvet Súper deliciosos Muchas gracias Riquísimo El de conejito No te pases Oigan, el de conejito Se me pasó Creo que en el video Sí les comento Pero es para Hay que merecerlo A ver, pues yo me faltó Como con un jarabito Con café No sé, algo rico Oigan, chequen Se va el siguiente paso Y con ayuda de una brochita Vamos a empezar A hacer textura Entonces Yo voy a empezar De la parte de abajo A ver, déjame Voy con ustedes allá Espérame Porque si no Va a estar difícil Va a estar difícil Anda, déjame Nada más Húmedéseme Un, dos Vamos a empezar De acá Sí Esta es crema chantilly Pero es una receta Nueva Muchachos Entonces empezamos Lo mismo Bien Vean Así Ok Esto es para hacer Así como Texturitas Y todo Y le voy retirando El excedente Por eso me gusta Usar este tipo De brochas Y otra vez Empezamos Y pueden ir dando Texturas Yéndose hacia arriba Y hacia abajo ¿Verdad? Y ya se ve así Guau Hagan efectos Especiales De público Gaby Cervantes Me encantan Todas las recetas Saludos Aquí dice también Concepción González Saludos desde San Miguel Adiayen De Guanajuato San Miguel Miguel Ángel Acá nos manda Muchos saludos Nena Ventura Saludos Dani Desde Los Mochis Sinaloa Me encanta Tu entusiasmo Ay Gracias Ya hizo desde Tenerife Islas Canarias Guau Quien sabe Donde será eso Ay si Me suena tanto Como cuando prendía Geografía Que me decía Ay mira Está Tenerife Ajá Aquí dice Hola Dani Que bonito Está quedando realizado De que es tu relleno Saludos desde Ciudad de México El relleno En este caso Como son pasteles altos Fue de Mantequilla Saludos desde Honduras Celine Hernández Saludos desde Ensenada María Desde Venezuela Almitas De Puerto Rico Ondi Desde Madrid Guau Saludos a todos Isabel Arango Hola a todo el equipo Saludos desde El Paso Texas Hola Si todo el equipo Porque aparte Entre contestaciones Grabaciones No Claro Que si es un Ay mira Que quiero agarrar este Ok Atomizador Mágico Un poquito Siempre lo hago Para las terminaciones ¿Sale? Está más bonito Ese rosaban Ajá Es que era la versión Viejita Y esa es la versión Nueva Ángeles Carmona Saludos desde California Saludos desde California Aquí dice Rubi Enrique Saludos Dani Muy padre tus consejos Y la manera que aclaras Las dudas Me gusta mucho Saludos desde Ensenada Baja California Saludos desde Ensenada Por cierto Estas clases Son para eso Si traen ahorita Algún detalle De dudas Y todo Es ahorita ¿Sale? Miren Quiero ver Vamos a manejar Generalmente Este tipo de polvos Yo los manejo Con ¿Cómo se llama? Con líquido ¿No? Pero Voy a manejar Un poquito Y les voy a enseñar La combinación ¿Sale? Este lo vamos a empezar Hacer pasteles Como de primera comunión O Boda Y todo eso Porque ya vienen Las primeras comuniones De la necesidad Se nos adelantó Todo Cuaresna Y todo ¿Qué pasó con la vida? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está yo viniendo? Luzani Saludos desde Colombia Me encanta todo lo que nos enseñas Ay un saludote Hasta Colombia Que me dice Que está hermoso también Ay ya se me perdió Aquí está Niles Polcastro Saludos desde Venezuela Soy fiel seguidor tuyo Me has ayudado mucho Niles Niles o Castro Niles Ajá Niles Polcastro Te mando muchos Saludos azucarados Y que uno que me dices Que te han servido Los tips Oigan chéquense Este va a ser polvito Pero ya ni les dije De cuál Es de este Matizador No estoy escuchando Mucho eco Díganme Pero Es este matizador Que es aperlado Tienen dos opciones Uno Usarlo en seco Y otro Si es usarlo En húmedo Entonces primero Lo vamos a usar En seco Entonces Un poquito de matizador Color perla Ajá Sellamos Sellamos comida Y vamos a voltear Hacia arriba Y vamos a empezar A ver si nos los lleno Vamos a empezar Generalmente Yo le pongo Pues les digo Un poquito de vodka Pero no sé si se va a ver Por ahí El aperlado Casi no se notaba ¿No? Ahorita miren Si se empieza a notar Nada más que se los voy a llenar Es plata No es perla ¿Se está viendo como platea? A lo mejor por las sombras Por las sombras O sea que ponga el amarillo Y el cambio Dice Maestra Un monte circular De 27 metros Es para 30 personas Pregunta Sandy Sí Sandy Exactamente Entonces tienen la opción En seco O Y a la ¡Eso! Estoy echando como campanita ¿Sí? ¿Me quedan? Si una plancha Para 70 personas No Si para 70 personas Alcanza media plancha Este No Es para 50-60 La media Ahí Por cierto Ya tenemos Nuevamente a la venta Los de Aniglis Sí Chacau O sea que les digo Miren Si no quieren hacer polvo Igual Está la siguiente opción Que es que le pueden poner Por ejemplo A este Miren Los entrego muchos mitos Esto es para que brillen Soy campanita En Versión pastelera Muchís La otra opción Es ponen polvo Este aplica Nada más con polvo Sería Matinas y Bancel Y vamos a aplicar Lo que es un vodka Que de hecho Déjenme pongo un botecito Porque lo botecito A veces me Me quita los Déjenme Un poquito Hola me encanta Hola me encantan tus videos Y cada día aprendo más Viendo tus videos Saludos desde pabellón De Arteaga Aguascalientes Ah mira No sabía que verte Hablan en Aguascalientes Mira Marta Alicia Un saludote Marta Alicia Acuña Hola chef Y camarógrafo Saludos desde Veracruz Muchas gracias por la clase Uhhh Le mandaron un saludo Saludos a Lan Saludos Marta A Colonia González Hola chef Me encanta verla Trabajarte Desde Guatemala Ay Soy de Guatemala Sí ya Perdón Ya lo voy a cambiar Para que no Ande por favor Es como es Como es Aquí ya se llenó Todo el espacio De brillitos No se ve Pero A ver Déjenme checar Este siguiente Dice Elizabeth Romero Hola Dani Eres una mujer Muy emprendedora Saludos desde Georgina Estados Unidos Ay gracias Elizabeth Y el chiste es que Ustedes también Emprendan De hecho Esta línea de productos Ya saben que tengo Tengo años chicos Tengo desde El 2015 A 2016 Con este producto Pero como antes No había tantas redes sociales Pues no No se había sacado En pandemia Estuvo súper en venta Entonces Este les voy a pasar El teléfono también Para que lo tengan Porque este año Nada más lo vendíamos Por medio de un lado Y ahora Ya lo vamos a poder Encontrar en este Mira Pero ahora sí Vente para que me ayudes Para que cargues tantito Este ya no sale Tanto Tanto polvito Van a ver así Como aguita Pero No se estresa Y así no sale Volando Y va a darle Un poquito más De Sale Aquí este Vamos a hacer El teléfono Para que hagan Sus pedidos De Dani Y de Tanto las raspas Y del atomizador Mágico Ok Anoten este número Es el contacto De venta De el Dani Gliff Atomizador Mágico Y las raspas Ya están a la venta Pero únicamente Directamente en este número No por las plataformas Ni por la página Ok Nada más Por este número Y nosotros Llame ya Llame ya Llame ya Oigan Fer Por si no la conocían Miren Fer Gracias Fer Ahí la escaparon Fer Fer ahora está como Practicante Y Fer nos va a estar Ajudando Entonces Fer va a estar En el detrás de Pero ya le ha tocado Ya te estás acostumbrando ¿Verdad Fer? Ya Ya te la pensé No No ¿Qué tal es el mundo De la pastelería Fer? Muy Les digo que Es que ¿Tú vas para salado O para dónde? Para dulce Para dulce Y si iba para salado Ya le gustó Ya le transformamos Ya le transformamos Mira Y eso te lo vamos a dar Para acá Y pasa Un polvito dorado Oigan Les queríamos presentar Este nuevo De decoración De aquí Del set Esa Hasta ahí Hasta ahí Sí Está muy bonito Vamos a empezar a grabar aquí Pues ya es todo para ustedes Entonces ya vamos a tener Es que oigan Estamos entre cosas Aquí todavía nos faltan Pero ahí vamos De hecho luz tenemos mucha Pero vamos a tener otra luz No nos dio No nos dio Oigan ahí les va El otro ¿Sí? En una cucharada de vodka O algún aguardiente Vamos a poner Lo que es Una cucharadita De nuestro highlighter Gold O puede ser plata Vamos a poner aquí Y voy a utilizar El mismo Voy a utilizar El mismo Este que trabajé ¿Sale? Y Ahí va ¿Eh? Utilizando el popotito Y mi Daniel Glitz Vamos también A tapar Ya que quedó bien ajustado Agitamos Y vamos a pintar En dorado La parte Mira aquí te Hició una pregunta Ari Blue ¿Por qué se tapa Mi atomizador Y nunca logro Que salga como el tuyo? Es bien importante Que sea la marca original ¡Ah! Sí, pero que tal Todo hace grasa Pero segundo Sí puede ser Porque a lo mejor Utilizas para polvos Y húmedos Entonces Yo siempre tengo dos O tengo tres Inclusive Este tengo uno Que viene siendo Para todo lo que son Diamantina Si se fijan Este trae como brillitos Y tengo un video En YouTube De cómo lavarlo Seca, desarmarlo Y lavarlo Y luego volverle A poner un poquito de aceite Porque si no Si se hacen como Mazacotes O sea como bolitas De diamantina adentro Cuando combinas líquidos Y polvos Entonces Siempre recomiendo Que el que sea de líquidos Sea nada más para líquidos Y el de polvos Solo para polvos Para que no se te empiece a tapar Porque Imagínense Es como si utilizas El polvito Cuando estás No sé Sacudiendo la casa Y luego que echas agua Pues también Este se hace como La pelucita Se hace lodo Entonces igualito pasa En los daniglits Entonces tengan cuidado Ahí con eso Entonces Dani Está recomendando Que tengan dos daniglits Así que si tienen uno Hagan su pedido A este número De su otro daniglits Para el daniglits De polvo O de líquido Y tengan dos Aquí te pregunta Nuestras tortas Parana ¿Qué pasó con la otra Cocina gigante Y hermosa Donde hacían sus videos Saludos Es que lo tenemos Ocupado para Secuk Ahorita está Secuk Ahí de lleno Entonces por eso Pero próximamente También nos vamos a estar Intercalando Ahí también en la Oigan Pero les tenemos Una encuesta No sé si se pueden Poner encuestas ahí Alan Que es que si quieren A ver Esto es real Que si quieren Los likes En lunes O en martes Aquí pregúntenos ¿Qué prefieren? ¿Lunes o martes? Más alto El doradito A ver Yo no sé Es que pongan Ahí en Corazoncito En TikTok Si quieren En lunes Y aquí contéstenos ¿Qué día? Sí A ver Para saber Aquí nos vamos a acercar Chicos Porque yo no quiero Que se vaya tanto Hasta arriba Nada No quiero una parte Si está viendo padre ¿Verdad? Si quieren En lunes Es carita feliz Si quieren En martes Es carita llorando Ok Aquí Beatriz Ricard dice Los martes Y luego Los martes Gareth y Wendy Dice que también Los martes Más Se acaba 13-0 De los lunes 18-0 Los lunes Y lo dice Yensi Dicen los lunes Así va No Ya va El martes El martes Así va Martes 25-1 Va acá En TikTok 27-1 Martes Martes Ya van así Martes Pues lunes y martes O lunes en TikTok Y martes en Facebook Acaba 36-1 Por favor el lunes Ojo es en las tardes Que está la cocina libre Los lunes Porque nos alegra El día con su actitud Ay Que bueno Y yo que sea el martes Vean que bonito Que va Quieren Más dorado Así ¿Sabes qué se me ocurre Poner dorado Pero pintadito arriba ¿Verdad? ¿Sabes qué? Pero me pasas un pincelito Un degradito O trae varios pinceles Y a ver Hay que ver Cuáles Para ver Lunes, martes Lunes, martes Acá ya se acabó Acá ya se acabó la encuesta ¿Qué onda? Me lo doy un poquito Pero ganó el lunes Por lunes Ganó el lunes Por 41 ¿Cuál recomienda aplicar el polvo o líquido? ¿Qué busca tiene el patria? Se llama muy buena Necesito ¿Qué será? Pues yo creo que el líquido Es Acuérdense Que viene siendo el vodka Lo aguardiente Y en polvo Sobre todo cuando es diamantina Va solito Pero quería ver Si tiene una diamantina De hecho dorada Le iba a pedir a A ver si me pasaba Pero si no Tengo ahorita de otra Espérenme Tengo una acá ¿Qué busca tiene nadie? No, yo no la vas a hacer Tengo una que se ocupe de dorada Espérenme Sí ¿Sí? Por la cantidad Acá tengo este En este con la A ver ¿Qué diamantina que es? Lunes, lunes Martes, martes Hacen pedido A Estados Unidos Claro que sí Hacemos pedidos A Estados Unidos Envíanos un mensajito ahí Te cotizamos el envío Sin compromiso A toda Latinoamérica Y a Estados Unidos Se hacen envíos De todos los productos Saludos desde Perú Bendiciones hermosas Tus tortas Ay, gracias Oigan, chequense Ahí va, eh Voy a poner tanto polvito Aquí Esta sí es diamantina ¿Sale? Entonces para poner diamantina Va directo aquí Entonces yo pongo Dice Mafalda Soto Buendía Me voy conectando La cobertura del pastel ¿De cuál es? Oigan, es que es una cobertura De crema Para batirle este chantilly Pero es una receta nueva Es este más otros ingredientes Que esa luego Les voy a sacar Pero en taller Porque si hay una explicación La verdad Estoy así de que La receta quedó al 100 Porque Este sale súper decita Y súper bonita Entonces Sí se la recomiendo ¿Sale? Este como es polvo Voy volteando Ah, bueno Creo que ya lo dije ¿Verdad? Volteando hacia arriba Y voy a poner nada más A ver Este ya está bien viejito Vamos a poner diamantina Con brillitos Para que se sea bien bonito Mira Sí, se sabe Un saludo de camisa Cuando es de una tina Y cuando es de Ajá Me quiero pincar ¿Cómo se llama El color oro? Ah, highlighter gold O polvo dorado ¿Sale? Dice Lucero Guillén Saludos desde Díaz Orbas Tamaulipas A ver Está Tamaulipas Men se fijan Y le da otro tonito Entonces siento que se ve Se está viendo muy elegante Este pastel Hasta ya parece vestido Ahí estamos ¿Sí? Miren Como está viejito Mira, Nick Ya suena Ya Ya el pobrecito No Pero está bien Todavía aguanta Todavía aguanta Entonces digo que Hay que ir a lavándolo Luego no lo lavamos Y no Sí, chicos Hay que lavar El aparato Ayúdanos Compartiendo el video De Sí Compártanlo Sí, compartan Por favor Denle like Y compartanlo Más porque Estuvimos casi sin O sea, ya ven que estuvimos Este, hackeados Y también ayúdenos a compartir Nuestro canal A suscribirse Diana Saludos desde Montemorelos Nuevo León Darío, ¿qué están todos? ¿Arriba? Saludos desde dónde? Montemorelos Nuevo León Acá Ana Solano Saludos desde La Perla Tapatía Guadalajara Jalisco Y ñor Y ñor Ah, no, verdad Usted no es No Mar Álvarez dice Hola, una pregunta ¿Cuánto de polvo Y cuánto de vodka? Gracias Saludos De una cucharada De vodka O un aguardiente Yo prefiero vodka Y una cucharadita De su highlighters ¿Sale? Acá pregunta Meli Si nosotros vendemos Ese aparatito Así es, Meli En este número Ahí te lo voy a poner Otra vez En este número Lo puedes pedir Vas a hacer tu pedido Vas a hacer los envíos A toda América Latina Y Estados Unidos ¿Ok? Qué bonito 8713-08-H ¿Qué? Sí, 80 87-08-3 Falta un número Falta un número Sí, falta un número 8713-08 Sí, falta un número A ver ¿Por qué no se han dado cuenta Gente que faltaba un número En el número de teléfono? A ver, ahí va, ahí va Nadie nos dijo A ver, deja ¿Sabes qué? Me le pide un marcador ahí con Con Jesse ¿Con Jesse? O ahí está en mi computadora Y ya voy a poner De mientras le voy a poner más Ahorita le vamos a pasar El número completo Para que hagan sus pedidos Del Dany Grit Es 8713-08-83-26 Ándale Ahí va Sí Voy a poner nada más Un poquito del mismo liquidito Espérame Acatito 3, 2 Hacemos con media cucharadita De vodka Y un poquito del polvito Preguntan que ¿Qué otra cosa se puede usar Aparte de vodka y tequila? Híjole, pues Yo pienso que es ¿Nada? O sea Sí, es que pueden utilizar esencias Pero las esencias Siento que dan demasiado Demasiado Sabor Y aquí dice Saludos desde Santa Ana, California Saludos desde Monterrey Dice Blanca Virginia dice Saludos desde Uruguay, Maldonado Micande Contigo y Perls Dice Saludos desde León, Guanajuato Bianca Cazagua Dice Saludos desde Ecuador, Ecuador Miranda Flores Saludos desde Mexicali Igual y sabes que El seremos que Jesse se conectara Se puede conectar Y pasar el teléfono Alejandra Coronado Dice que si pasamos catálogo Por número Así es Por ahí te pasamos Toda la información A ver Aquí voy a darle Unos toquecitos No sé si está viendo O Ahí está ¿Qué vez tú me aplicaste? Pregunta nuevamente Es crema chantilly ¿Sabe? Pero es mi crema chantilly Es una receta secreta De crema chantilly Dice Luego ya que tenga todo listo Les aviso María Rodríguez Dice Hola Buenos días Saludos desde Amozoc Puebla Me encantan todas tus recetas Salcia Ay un saludote Hasta Puebla Que está hermoso Vamos a repetir el número de teléfono A ver Muy buenas técnicas Las que nos comparte Saludos desde Fornix, Arizona Ah dale Un saludote está Aquí preguntan ¿Cómo? Diana Ruiz ¿Cómo haces para que tu crema Se quede tieso Y no se derrita por el calor? Hay diferentes tips Diana Pero les voy a sacar Una clase de taller De un día Se los voy a poner bien barato Se los juro Porque quiero que lo aprendan Pero Si se los voy a dar en ese taller Porque luego en las en vivos O estamos en que hacemos O decoramos Entonces Por ahí chicos Este Les voy a poner luego la fecha Espero que esté próxima Y esto también aprenden En las clases de De cómo se llama De diseñador de pasteles En los diplomados Dice Daniela Heli Saludos desde Ensenada, California Gabely Saludos desde España Y las Islas Canarias Pertenece a España Ah las Islas Canarias Desde España Sí Magabi Saludos desde Nueva York Si pasteles caseros Si tenemos cursos en línea Aquí te vamos a pasar Otro número Para que preguntes también Por los cursos en línea Los talleres que son de un día Incluye tu certificación De CECUP Y tu diploma También CEPA Así es Pone el 10 y no Ya el 10 y no ¿Sí está correcto ese? Sí Ya va así ¿Tú pones el 10 y no? A los diplomados Pero el otro Pone así como diplomados Y pone abajo el otro Por favor Si tenemos diplomados Tenemos clases en línea Tenemos Todos son en línea Tenemos también De una clase Nada más Hay variedad Hay variedad Ahorita la próxima semana Vamos a tener dos cursos De galletas diferentes Ahí están En nuestras redes sociales Nos encuentran como CECUC MX En Instagram Y ahí también pueden pedir Información Sobre nuestras clases Oigan Si escuchan a los que están Hablando de camarógrafos Si verdad O no Estamos en Torreón, Coahuila Pasteles caseros Torreón, Coahuila Piñol Piñol Ibai sí puedes decir Tú iñol Porque lo dicho No va a estar a gusto Si no lo dice Guadalajara De haber dicho ¿Qué debe haber dicho? ¿Qué? Guadalajara Guadalajara No, así como le hacen Los mariachas Sí señor Puedo utilizar Flores de royal icing En crema chantilly ¿Mandé? ¿Cómo qué? Puedo utilizar Flores de royal icing En crema chantilly Sí, sí, claro De hecho nosotros los usamos Y está perfecto Porque son ligeras Y están perfectas Para su chantilly ¿Qué pan puedo utilizar Para un pastel con ganache? Isa Alejandro pregunta ¿Qué qué? ¿Qué pan puedo utilizar Para un pastel con ganache? Pues realmente El que sea O sea porque la ganache Te va a ayudar A dar resistencia Ahí está ¿Cómo lo vengo? Que si vendes Esas bases también Que están bien bonitas Estas bases Dicen Que son también las veces Sí, bueno Estas bases Ya sé Tanto se hemos querido poner Pero son de Minuit Letter ¿Sabe? Es de Eli Que la verdad Nos ha mandado siempre bases Bien linda la queremos Entonces muchas gracias Chéquenla Así Minuit Letter Así como letra en inglés Oigan Se me olvidó ¿Qué iba a hacer? Ah Ya está A ver Les vas a los teléfonos A ver Me voy a decorar Y yo Me voy Pero mientras Me acuerdo de esto Se me acuerdo de esto ya Oigan les digo Va a ser Este es para pedidos Por única vez Y por primera vez Que empezamos con la venta Porque nos van a agarrar Cuatro ampeados Porque estamos iniciando Les vamos a poner ahorita A ver Sí Un descuento ¿Sale? Originalmente El atomizador mágico Está en sesenta y nueve Y nuestro Daniglit Está en Doscientos y tanto ¿Verdad? Pero este por promoción Va a estar en ciento noventa y nueve Pero junto con el Daniglit En doscientos cincuenta ¿Sale? Ya el paquete Combo 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 Dani Combo Dani Vamos a poner el Combo Dani El Combo Dani Daniglit Más atomizador mágico Por doscientos cincuenta pesos Más envío ¿Ok? Así que Hagan sus pedidos Es aquí Al ochenta y siete trece Cero ocho Ochenta y tres veintiséis Y A los primeros cincuenta Pedidos Les vamos a hacer así como Una tarjetita especial ¿Sale? Que va a ir por mí Que va a ir con un detallito Por mí La firma El autógrafo Hagan sus pedidos Hagan sus pedidos Ese Y si tienen información De diplomados Sería este Que es el ochenta y siete Dieciséis Cero seis Setenta y seis Noventa y seis Que es para diplomados Y talleres de un día Entonces chécalo De hecho me acordé Que tenía aquí Estos Mira Luego los pongo Para que chequen ¿Sale? Pero hay que mandar uno para ventas Entonces ya estamos Este nada más Por única ocasión Voy a poner aquí Los Este Ahora sí Las florecitas Y ya ¿Cuáles son? Pregunta y pregunta Por el daño ¿Cuáles son? Ajá Vamos Por los en Justo en tiempo ¿Qué creen? Oigan pues ya tengo Unas flores hechas Que estas Son de las clases Que damos En diseñador de pasteles Vean qué hermosidad De hecho yo creo que hasta con una flor Tienen Son flores de pasta de goma Están preciosísimas Me encantan Siento que siempre realzan los Los pasteles Entonces quería matizarlas un poquito de ¿Con qué puedo cubrir mi pastel Antes de cubrir con fondant? Con Este Ah Tengo un video en YouTube De cómo hacerlo Es con una ganache Que las tengo hoy en YouTube Vayan a ver Les va a servir bastante Dice Isa Alejandro ¿Cómo sé cuánto chocolate blanco En ganache Necesito para un pastel De 30 personas? Este ¿Cuánto pastel y ganache? Híjole Hay una tabla de medidas Que después las voy a sacar Porque eso normalmente Los damos en los diplomados Para que sea de prueba y error Luego después A veces las comparto Porque Este Si para 30 centímetros Depende de la altura Depende de todo ¿No? Déjenme la matizo un poquitín Esta Sí Magavi Damos clases virtuales Tanto diplomado De Este Seis meses Como Las clases de un día Pero Sí Para que chequen Pero fácil Vas a necesitar Sí como unos ¿Qué te diré? Como unos dos kilos De ganache ¿Sale? Porque más vale Que sobre A que falte Dice Liliana Cortés Hola buenas tardes Saludos desde Junkers Nueva York No No se nos hablan Muy de allá Nosotros A ver Ya nos escuchan Todas Es que dice Alma Andrete Que se escucha Mucho eco Saludos desde San Diego Ah Yo que puedo Liliana Cortés Dice ¿Qué betún puede usar Para el calor Que está insoportable Acá en Nicaragua? ¿Cómo ya está haciendo calor allá? Ah sí Es que Muy húmedo ¿No? Sí yo creo ¿Qué betún puede usar Dani? Dile un cookie Ah El betún de merengue El betún de merengue Ese quieren que Miren ya tenía rato Que no lo he hecho Si quieren lo volvemos a hacer El próximo La próxima La próxima El próximo Exacto Ah el lunes El lunes Esperen ese Esperen ese betún Sí Quieren Quieren que hagamos Ese es resistente a todo Todo terreno Todo terreno Exactamente Aquí estamos nosotros En Torrencoahuila Y hagan de cuenta Que también llegamos Hasta cuarenta y tantos grados Aquí el calor es seco Es la diferencia Pero pues también Ese betún buenísimo Exacto 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 Entonces vamos a poner aquí Miren Le doy unos toquecitos Dorados Nada más para que Si se vea así Brillosito Y la diamantina Creo que Mira me agarré esta diamantina ¿No estás marita? Esta Esta es también La diamantina Ajá Para que agarre unos toquecitos ¿Sale? Nada le voy a dar esto Para que se vea así como Ad hoc Ajá Ándale Y Terminamos de decorar Nuestra florecita Con unos toquecitos Para que también se vea Glamurosa ¿Verdad? Aquí como la están viendo Hola ¿Me podrías ayudar Porque tengo Figuras O detalles de fondant En chantilly Se resbala Utilizo La betún De marca chantilly Top cream Pregunta Sam Lee Que utiliza figuras De fondant Es que hay que ponerles Atrás chocolate Para que no se te Fondant sobre chantilly Sí Generalmente Mira yo pongo Es un poquitito Pero No tengo su poquitito Entonces siempre bien Cubiertas con flor Atenso Sus florecitas Esta es flor De pasta de goma Y vamos Esperenme Dejen mover un poquito Los pétalos Para que este pétalo No se No caiga tanto Bien Lo voy a abrir ¿Sale? Déjenme voy Para que la Dejar Dice aquí Janet MG No sé si es cierto Estuviste en Tepoztlán Morelos No supe Me hubiera dado Mucho gusto Conocerte Estabas a 40 Minutos De mi bello Zacatepec Morelos Sí Es que dígate Que fue imprevisto Como que ni vamos A ir ahí Luego Bueno Sí Entonces por eso Ni avisamos Pero ya queremos A avisar A donde vayamos Voy a ir a México Próximamente Entonces les aviso Les aviso Hoy con tiempo Pero un saludote Y Tepoztlán Hermoso Hermoso Tepoztlán Dice Rosa Elena Monreal Bellelleza La base Donde está el pan ¿De qué es? De MDF MDF Entonces voy a ponerlo ¿Puedo usar la ganache En pastel de zanahoria Para cubrir con fondant? Sí Claro ¿Qué marca de matizador Oro uso? Te recomiendo Hugo Fernández O el de girasol Lo uso en flor ¿Sí? Ya se ve muy bonito ¿Verdad? Sí Y ya sea que le pueden poner Algunos ¿Quieren detalles para acá? Miren Ese sería como que el pastel Para cortar de las bodas ¿No? Ya ves que sí El simbólico El simbólico que cortan los novios ¿Qué se les antoja? ¿Para acá? O ya di con algo Pues sí está padre Sí se vería padre Ese así alto Le daría más altura Selenice Torre Negra Dice Hola Gusto en saludarte Desde Venezuela Me gustan tus tutoriales Explicas muy bien Ay gracias Preguntan que Si tiene receta de fondant De YouTube Sí De hecho tengo una Para la humedad Y todo Pongan ahí En receta de fondant De decorar los pasteles Y les va a salir Dice María Eugenia Coronel Ugalde Que venga a Querétaro Me encantan sus trabajos Admiracional al chef Ay gracias Oigan sí Luego esperamos ir a varios lados Que Queríamos ir a muchos lados Pero miren Ahora Hemos andado con muchas cosas Con lo de los diplomados Entonces Pues no hemos podido No hemos durado ¿Qué consejo darías A alguien que nunca ha hecho Pastel de dos pisos? Ah No te preocupes Después de tu primer pastel Ya vas a ver Que todo es Práctica Aquí dice Yale DMG Pues te invito a mi bello Sacatepec Morelos Y tenemos El estadio Cañeros El balneario Las estacas Es la naturaleza Uy No Sí saqué Que ya fue Las estacas Y qué hermoso Hermoso Las estacas Espectacular Sí A ver ¿Qué prefieren? A ver Boten Que estas vayan Hacia acá Abajo O van hacia arriba ¿Qué preguntan? ¿Qué le pones con la brocha? Ah Le pongo colorcito Y aquí ya quieren que vayas a Houston, Texas Dice Carina Tingerina Que cuando viene a Houston, Texas Saludos desde Houston Acá también ya invitaron a Santa Bárbara A León, Guanajuato A Nicaragua Ándale Si queremos ir para allá Para Nicaragua Ah y aquí te preguntaron Claudia Hernández Saludos Mi Dani ¿Cuándo vas a tener los cursos intensos? Me gustaría asistir Ya que hago algunas recetas tuyas Pero me gustaría Saber montar pasteles Con seguridad Decir Este molde es para tantas personas Ya que todavía me siento insegura En cuanto me das Saludos Ay Claudia Hernández Queremos hacer masterclass También aquí en Secuke Entonces sobre todo para eso Lo que acabas de decir Que estén bien seguras De lo que hagan Dice Kenia Herrera Saludos desde Ay no sé si lo voy a decir bien Wichita, Kansas Soy tu fan Muy bien de Wichita Un saludote Si lo dijiste bien Muy bien María Eugenia Coronel Ugalde Hacia abajo Están perfectas Si verdad Y voy a poner unas Hacia arriba A ver que tal Ya estaban matizaditas Pero vamos a rematizar Adrix Centeno Saludos desde Chiapas Si quieres grabar Vamos a matizar Un poquito con perla Ecuador Porfa Me encanta como decoran Mónica ¿Dónde se compra el color Lo que puso? Híjole Híjole No sé si en decoran Los pasteles todavía Ay Con nosotros con whatsapp Pero Venía Venía Ah no Y no con Híjole Programa Astronómica Si ven aquí O con Hugo Fernández También puede ser Dice Liliana Cortés Yo he realizado tus recetas De las pasticetas Y a mi familia Y amigos Les ha encantado Muchas gracias Ay que bueno Dice aquí Sweet by Anita ¿Qué opina que los clientes Regaten sus precios? Pues Muy mal Muy mal No, no Pues es que para todos hay No A lo mejor el que regatea A lo mejor el que regatea Pasa que pues no trae para Para lo que tú vendes Y todo eso Entonces déjenme Este le pongo Tanto para acá Saludos desde Quintana Roo De Nelly Gómez Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pero les voy a ser bien sincera Que me da mica Miren Este Yo creo que todos queremos regatear En todo O sea La Mónica Es que la verdad Yo soy la que veo Allá ven así Veo la oportunidad Veo la oportunidad Pues se puede mejorar O yo Por ejemplo Voy a un restaurante Y yo de que disculpe Y promoción De algo O sea Soy así Yo soy así Ese tipo de persona Tal vez Entonces Pasa Está bien Vendiendo su oportunidad O sean más inteligentes Ustedes Y díganle al cliente De que ¿Sabes qué? Este pastelito Por cierto Cuánto me lo harían A ver Pero este pastelito Por ejemplo Te cuesta Vamos a hablarlo en dólares Te cuesta 50 dólares ¿No? Y este El cliente Bueno No Dalo en 75 dólares Si tú lo quieres Dar en 50 Entonces el cliente Que Ay es lo menos Y no sé qué Y ya tú dices Bueno El precio original Que crearás 50 Y ya te bajas A 50 Esto sobre todo Cuando trabajamos Desde casa Y en pasteles Que son personalizados Es cuando se da Eso el regateo Cuando ya son pasteles De vitrina Que yo voy Compro y todo Pues ahí no Porque ya están Porque ya están los precios Ya están Entonces ahí no se da A regateo Pero en el caso De pasteles personalizados Y todo Chicos Yo creo que ya Acostúmbrense Porque les va a pasar Toda la vida Entonces A mí siempre me pasaba De que Ay ya era lo menos Pues uno hace Entonces O pueden darles gratis El envío O pueden O sea Chequense ustedes Como que Pero sobre todo Sean inteligentes En el manejo De venta Con el cliente Ustedes son ventas Así que Mejor ustedes Antes de que el cliente Les regate Ustedes ya tengan Una manera De poderle bajar El precio Y que les compre Y se vaya bien contento El cliente ¿Sale? O sea Que sienta que Que está ganando Cuando realmente No está ganando Está ganando los dos Está ganando los dos Exacto Pues como ven chicos Creo que les ve bonito El pastel ¿No? Se ve lindo Espero les haya gustado Mucho esta clase Vimos Cómo hacer La decoración Vimos cómo dar Matices Porque si se fijan No se alcanza A ver los contrastes Pero está matizado Por cierto Nunca dejen Esos pasteles así Esto porque es un live Pero en la vida real Tappen con hojas O crema O otra formita Pero nunca dejen Nada más así Con parecitas Con betún ¿No? Ahí ya se taparía eso Ándale Un detallito así Sí Algo Algo que quieran poner Entonces ¿Terminamos tiktok? No Eso hacemos ahorita Y queremos tener Creo que hay que ponerle Pero bueno Entonces chicos Así creo que ya se ve lindo El pastel Díganme Si sí Di un ejemplo De 50 dólares Pero no 50 dólares Creo que estaría muy barato Porque serían como mil Pues si compro Es de pasta de goma No O sea Yo este Lo vendería como Híjole Unos mil Setecientos Cincuenta Pesos mexicanos Por si te regatea Que quede en mil Seiscientos Mil Seiscientos Algo así Digo ¿Cómo te voy a decir Que mil Trescientos No, no, no Baje nada más Máximo Un diez por ciento Ya lo vamos aplicando Si plomado Sí Somos malos Para confiar Hombre Hay que ver Pero ahí estamos chicos Chéquenlo Espero les haya gustado Mucho su clase de hoy A todos les mando Muchos Muchos saludos A caros Y recuerden Nada más por último Les comparto Los teléfonos Por si quieren hacer Su pedido Este va a ser pedido El precio especial En lo que están En la página Así que aprovechen Porque ya están En la página Ahí no hay regateo Ahí no hay regateo Ahí ya queda Tal cual es Entonces va a ser El ochenta y siete Trece cero Ocho ochenta y tres Veintiséis Y pidan el combo Dani Que va a ser El Dani Grit Junto con Su atomizador Mágico Que va a ser Doscientos cincuenta Pesos Nada más Por ocasión Especial Nada más Ocasión especial Porque normalmente Está en sesenta y nueve Pesos El puro atomizador Entonces Chéquenlo Y este Y el Dani Grit Por separado Ya en promoción Está en ciento Noventa y nueve Pero ya en conjunto Estamos haciendo Este combo Doscientos cincuenta Entonces pidanlo Por whatsapp Y envíos A todos lados Y para talleres Es el teléfono Que está abajo Que es 087-16-06-77-96 A las primeras Cincuenta personas Le vamos a hacer Una tarjetita De regalo Así para que estén ¿Sale? Entonces espero Les haya gustado mucho Es un aerógrafo manual Sirve para poner polvos Sirve para poner También diamantinas Sirve para poner dorados Entonces creo que se ve Se ve bien lindo ¿No? ¿Cómo lo ven? Sí, está muy padre Pues bueno chicos Espero lo disfruten Espero les haya gustado Mucho su clase Y nos vemos Entonces ganó el lunes ¿Verdad? Sí, ganó el lunes Ganó el lunes O sea Nos vemos el próximo lunes Chicos Les mando muchos saludos Azucarados Y recuerden Suscribirse al canal De Decorando Pastel Que por favor Con eso nos ayudan bastante ¿Sale? Gracias chicos Que estén súper bien Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.